¡Hola amigos! ¿Cómo están? Estamos acá en Go Sports Ski, es un juego, bueno, de PlayStation 3, para que sepan. Fue del 2007 por Japan Studio, que es uno de los desarrolladores de Sony, y los vamos a tomar como el primer clásico de PlayStation 3, que voy a grabar para una otra nueva serie, además de la serie clásico de PS2, que mañana vamos a tener un nuevo capítulo antes de la promo de canales, como mañana también, así que vamos a grabar. Y el día de hoy les traigo este juego, la semana que viene vamos a ver otro juego más, antiguo, vamos a ver qué juego vamos a elegir. Y bueno, nada más de eso, les voy a decir, el día de hoy, este juego se usa con el sensor de movimiento Sissaxis, algo así. Y bueno, el sensor de movimiento, básicamente, es para disfrutar una nueva experiencia, igual en la Play 4 también tiene el sensor de movimiento armando, así que, en la Play 4 también se lo puedo usar el sensor de movimiento, este juego se usa con el sensor de movimiento, así que, por lo menos se juego un poco mal, el tema es que yo no estoy acostumbrado a jugar con el sensor de movimiento, porque, casi nunca lo sé, hace su movimiento de mano, así que, bueno, me lo, me lo compré, porque es un clásico, 2007, lo compré a 2 dólares nomás, fue por 99, 3 dólares, lo compré, lo aproveché, porque los clásicos siempre son baratitos para aprovechar y grabar para YouTube, así que hoy les traje este juego, está bastante bueno, yo les digo porque, ofrece una experiencia realista, pero es un juego más arcade, por así decirlo, eh, tiene pocos circuitos, eh, pocas pistas de, 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 de skin, de nieve, se me quedé extravado, bueno, yo me tengo que intentar soltar, a ver si podemos arrancar de vuelta, y ya está, ya lo vemos, este juego, intenta basarse, en algo realista, como hacer es pie en nieve, lo más bien voy a traer, eh, que SCX, pero este, ya es un clásico, ya es el 2002, porque, en los 3 años, yo, en los 3 a 4 años, como menos, y, no, 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 es un juego que, necesita ser hecho, eh?, y más bien, voy a mandar un saludo a todos mis suscriptores, en general a todos, no voy a decir a quién, ni un tal, pero a todos los suscriptores que están suscritos, y que apoyan siempre al canal, le mando un saludo, Yo me compro una tarjeta de PCM de 10$, entonces me voy a comprar una por semana, no me voy a comprar otra Voy a comprar más juegos y vamos a ver que puedo comprar de clásicos, a ver si puedo, además de este juego Que dentro de poco lo van a sacar de la story, esto está seguro porque Sony siempre oculta cosas de la story O va quitando juegos y este juego va a salirse de un poquito Por eso les digo que la aprovechó para jugar al igual que a NASCAR 2015, y vuelve a comprar Ya hasta 2015 y ahora sale NASCAR Head para Play 4 NASCAR Head Evolution Ofrece directamente que Sony quite artículos de la story Cuando vos juegues a Play 4 y viendo que unos años saquen su contenido Ahí vas a decir que onda a Nintendo Switch Rivals Dando un ejemplo, que fue uno de los primeros de salir para la 4 No, está más a la venta, o sea me está jodiendo Por eso les digo que hay juegos que desaparecen de la story Que son que aparecen en la story, pero que se pueden disfrutar tranquilamente Este gameplay es muy rápido, no es, no es el, bueno, el único gameplay que vamos a grabar de este juego Vamos a grabar más carreritas, como esta, una carrerita sobre nieve Y lograr el mejor tiempo de vuelta, así que logramos un tiempo de 3.12.06 Nada mal, eh Y bueno, vamos a guardar la repetición Tenemos dos repeticiones más Guardamos esta repetición y terminamos el gameplay en el día de hoy, amigos Hasta el próximo video Adiós 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 Adiós